Hacemos el llamado a la conferencia número 123, titulada Predicción del Rendimiento de Estudiantes Prueba, Saber, Prueba en Pandemia, junto con las características socioeconómicas, cuyos autores son Sebastián Camilo Vanegas, Daniel David Leal y Julio Barón Belandia. ¿Se encuentran en sala? Buenos días. Buenos días. Sí, señor. Ya estamos listos. El docente Julio Barón va a compartir pantalla que tiene algunos problemas de óleo. Ok. Listo, ya se encuentra la pantalla compartida, ya la vemos. Tienen entonces ustedes 15 minutos a partir de este momento, son las 10 y 30 de la mañana. Adelante. Bueno, buenos días a todas y todos. Este, la presentación, nuestra ponencia se llama Predicción de Rendimiento de Estudiantes Prueba, Saber, Prueba en Pandemia, junto con características socioeconómicas. Está desarrollada por los ingenieros de sistemas, Daniel Leal, quien les habla Sebastián Manegas, y el doctor en ingeniería, el docente Julio Barón Belandia. Nosotros hacemos parte del grupo de investigación INTEX. Siguiente diapositiva. Bueno, la agenda que vamos a manejar consiste en el planteamiento del problema, la metodología, el desarrollo que se llevó a cabo para este proyecto, los resultados y la discusión de los mismos, y un apartado de conclusiones y referencias. Dentro del planteamiento del problema, tenemos que dentro del ámbito de las pruebas Saber Pro, hay muchos factores que inciden en el, o que se espera que inciden en el rendimiento de los estudiantes a través de estas pruebas. Pero algunos autores solo se han centrado en los aspectos meramente educativos, dejando de lado los aspectos sociales, los que generan un impacto directamente en su forma de vida, en sus condiciones, y en las características que tiene cada estudiante, de acuerdo a su ubicación geográfica y su condición económica también. Entonces, de acuerdo a esto, se diseña una estrategia donde se pueda obtener una aproximación del resultado que va a obtener en las pruebas Saber Pro, a partir de estos, estas características y estos índices, y a obtener los diferentes resultados en los 11 componentes de las pruebas Saber Pro genéricas, donde pues están los componentes que son evaluados, como lo es inglés, competencia ciudadana, competencia lectora, entre otros. Estas son, o se toma este conjunto de datos abordados desde el impacto que tuvo la pandemia, o que sigue teniendo la pandemia, en el desarrollo de las pruebas del año 2020, donde pues en plena pandemia se realizaron estas pruebas, y también queríamos ver precisamente cómo es que la pandemia influyó en estas características, en el puntaje y rendimiento de los estudiantes. Siguiente. Para la metodología que proponemos, utilizamos una metodología de minería de datos, la cual se llama CRISP-DM, la cual comienza con un análisis de la problemática. Tenemos pues un set de datos de todos los resultados de los estudiantes que presentaron su prueba Saber Pro en el año 2020. A partir de ello, hacemos un análisis de los datos, obtenemos que una cantidad de registros, una cantidad de variables, eso le hacemos una preparación para que sea fácil su manejo e interpretación por herramientas computacionales. Después fabricamos dos modelos, un modelo está basado en la predicción mediante redes neuronales, y otro uno más clásico, utilizando la regresión lineal. Después evaluamos estos modelos, evaluamos su rendimiento, y de acuerdo a esto sacamos unos resultados y desplegamos esta solución. Siguiente diaposición. Para esto entonces tenemos los datos que nos proporciona LICFES en su página web, a través de su plataforma, encontramos que hay para las pruebas del 2020, 246.436 registros, y cada uno está dividido en 97 atributos, entre los que se encuentran atributos de la institución, atributos del estudiante, atributos de la misma calificación que obtuvo en los resultados de las pruebas, pero estos están de forma anónima. Entonces esto permite la obtención de datos, pues sin dañar pues ahí la privacidad de cada uno de los evaluados. Tenemos también un set de instituciones, donde se encuentran 378 instituciones, donde lo importante ahí que queríamos observar era si tenía algún efecto el sector, o sea, si era pública o privada la institución, y si estaba acreditada, si incidía o no en el rendimiento de los estudiantes en las pruebas. Siguiente. Aquí tenemos que a partir de un análisis de características se obtiene de otras investigaciones cuáles son los factores que presentan mayor impacto en la predicción o en la estimación de este rendimiento, que afectan directamente este rendimiento. Siguiente. Estos datos son los que son de tipo categórico, digamos el género masculino o femenino, el valor de la matrícula entre unos rangos es discretizado para facilitar su manejo, igualmente que la fecha de nacimiento y el índice socioeconómico individual es discretizado para que sea fácil determinar de acuerdo a unos rangos cuál es el mejor, la mejor forma de representar los datos para su posterior predicción. Siguiente. Tenemos que se realiza la eliminación de unos valores que presentaban datos faltantes, en este caso 1.5% de los datos. Las clases numéricas son normalizadas entre 0 y 1 y se realiza una búsqueda y eliminación de registros de valores atípicos y una selección de atributos mediante el método de selección R-Relief F para los valores numéricos teniendo en cuenta los puntajes y el valor categórico que sería el módulo inglés que califica en el nivel A1, A, B1. Pero ese sí, como es categórico, se realiza una selección con un método que se llama Fast Correlation. Siguiente. Aquí se establece un total de 15 atributos que son los más relevantes. De acuerdo a esto, entonces se observa que el valor más, en cada uno de los 11 puntajes se tiene 15 atributos, los cuales el 1 es el más importante y el 15 el menos importante de los que se habían seleccionado, donde vemos que, por ejemplo, el trabajo de los padres y la educación de los padres, incluyendo también, por ejemplo, las horas de labor de cada uno de los participantes, inciden en gran manera. Y el municipio relacionado un poco contra lo que es la ubicación geográfica también presenta un gran valor. Siguiente. Se desarrollan unos modelos de predicción donde está, pues, las redes neuronales y la regresión lineal. Siguiente. La red neuronal es una red multicapa donde se reciben estos 15 atributos y al final, pues, se obtiene el valor del rendimiento del puntaje que obtuvo el participante en la prueba. Siguiente. Y entonces, a partir de esto, se obtienen los siguientes resultados. Se obtiene que, pues, esta predicción que se establece obtiene un error MSE de 0.010 tanto para la red neuronal y la regresión lineal en el puntaje. Y en los valores de desempeño que indican los cuartiles que son el cuartil 1, 2, 3 o 4, indica que la red neuronal obtuvo un valor de 0.067 y 0.069 en entrenamiento. Para la parte de la prueba, entonces, se obtiene en la red neuronal 0.010 y 0.068 en la red neuronal tanto en puntaje como en desempeño y 0.010 en regresión lineal y 0.069 para el desempeño. Para el valor que es el puntaje en inglés, se obtiene que una precisión de 0.423, la cual es muy buena, teniendo en cuenta, pues, la cantidad de atributos que se consideraron. Siguiente. Además de esto, pues, se presenta que los errores que están al nivel de los 10 atributos tienen una relación de homogeneidad en la predicción y se observa que en la tabla que les mostré anteriormente, los 15 atributos, una relevancia en todos los puntajes como homogénea. En este caso, pues, se observa que, digamos, la educación de los padres sigue, es un aspecto fundamental para el rendimiento, igual que el trabajo y la labor que desempeñan los padres. Y adicionalmente, se observa que, digamos, en pandemia, uno de los atributos que más cooga relevancia es la ubicación del municipio. Esto quiere decir que, digamos, las condiciones geográficas fueron determinantes para el rendimiento de la prueba. Lo podemos tomar desde dos aspectos que pueden ser analizados en una próxima investigación para verificar su validez. Y puede ser que, digamos, la condición geográfica pues determinaba los aspectos de conectividad, por lo cual los rendimientos fueron diferentes, o que se venía una tendencia histórica donde ciertas regiones presentan mejores desempeños que otras, como afirman otros estudios. Adicionalmente, digamos, el requerimiento de la tenencia o no de internet y de computador se vuelve no relevante en la predicción precisamente porque todos los que tuvieron que presentar la prueba tenían que tener internet y computador, lo cual significa que también hay una cierta exclusión de las personas que no tenían estos implementos, pues porque no fueron considerados en la evaluación de esa prueba de cierta forma u otra era de manera obligatoria la tenencia de tanto internet o computador en sus hogares para desarrollar esta prueba o al menos así es como lo demuestran los datos donde pues estas dos variables no tuvieron ninguna incidencia en la predicción. Siguiente presentación. Ya como conclusiones tenemos que pues para todos los casos se obtiene como un modelo de predicción donde pues con un error MSD menor que 0,074 para todos los casos donde pues se muestran los diferentes componentes de la prueba de saber enmarcadas en 15 atributos socioeconómicos donde la labor y el trabajo de los padres cobra gran importancia y también si el estudiante requiere trabajar hacer labores adicionales tener un empleo también influye en su rendimiento por lo cual se pueden diseñar estrategias para no solamente apuntar al ámbito educativo sino también al ámbito social que beneficien o aporten en gran medida en que los estudiantes si quieren mejorar su rendimiento pues que tengan mejores condiciones económicas tanto para sus padres como para sí mismos y que no requieran digamos un tiempo adicional para pues dedicar en actividades de en otro tipo de actividades que no sean académicas y esto mejoraría pues su rendimiento al igual que pues se vuelve una obligatoriedad que el uso de herramientas computacionales y el internet para ser válido pues este modelo ¿no? Además se muestra que tanto en el entrenamiento y la prueba pues los modelos que obtienen mejor desempeño son los usados con inteligencia artificial en este caso redes neuronales que son los los que más más tienen como acogida y por último que es importante que se observen no sólo los los aspectos que que son meramente educativos sino también que este este trabajo muestra desde el enfoque social desde el enfoque socioeconómico como estos factores influyen directamente en cada uno de los desempeños y rendimiento de los estudiantes entonces si se quiere garantizar educación de de con altos estándares digámoslo así como los están midiendo actualmente pues se debe invertir en estos aspectos ¿no? Y que el lugar geográfico pues está cobrando una gran participación en en el rendimiento estudiantil por lo cual hay se debe buscar como la la homogeneidad entre las regiones para garantizar resultados de rendimiento homogéneos en todos los estudiantes que no hayan diferentes como brechas entre unos estudiantes de cierta región u otra también esto puede ser influenciado directamente por el efecto del COVID que se agregó a ciertas personas a ciertos lugares geográficos y pues esto también genera un impacto directamente en la conectividad y en el acceso a las redes donde pues es importante que que se revise para mantener pues resultados homogéneos y aumentar el rendimiento de los estudiantes en estas pruebas como siguiente diapositiva podemos encontrar la biografía utilizada en unos estudios donde se observan pues el recorrido de cómo se ha visto el análisis de estas características en diferentes índices ya sea en pruebas nacionales o pruebas internacionales y un agradecimiento a todos por la atención puesta muchas gracias muchas gracias a nuestros autores de la ponencia número 123 Sebastián Camilo Adegas David David Leal y Julio Barono Belandia muchísimas gracias gracias